Para hacer un llamado a la reflexión, primero, senadoras, senadores, darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por las felicitaciones que nos han internado. Decirles que nosotros somos el Congreso, el Senado de la República, y que esta es precisamente la Casa de la Democracia, y que la base fundamental de la democracia es la construcción de consenso. Entonces, yo quiero pedirle, encarecidamente, a ambos lados, aquí cada quien desempeña un papel, una parte del Ejecutivo, del Gobierno, otra parte de la oposición. Entonces, yo quiero que hagamos una buena combinación para que hagamos mejor ejercicio, y se lo pido encarecidamente a todos los senadores y senadoras, y es que hagamos uso de dos palabras, tolerancia, tolerancia, pero también prudencia. Vamos a hacer lo más tolerante posible y lo más prudente posible, y ustedes verán que con Dios delante, en este año en el que estamos frente al Senado, acompañados de todos y cada uno de ustedes, vamos a hacer un ejercicio que nos lo va a agradecer la sociedad en sentido general. Muchas gracias, de verdad, les reiteramos las gracias nuevamente por el apoyo que nos han dado.